Atafagar. Detazó. 1. TR. Sofocar, aturdir, hacer perder el uso de los sentidos, especialmente con olores fuertes, buenos o malos. U. T. C. PRNL. 2. Cid. Fam. Molestar a alguien con insufrible importunidad. 3. PRNL. Estar sobrecargado de trabajo. 3. PRNL. Estar sobrecargado de trabajo. 3. PRNL. Estar sobrecargado de trabajo. 4. PRNL. Estar sobrecargado de trabajo. 4. PRNL. Estar sobrecargado de trabajo. Gracias.